Las embarcaciones de salvamento marítimo han rescatado este jueves por la noche 394 personas que navegaban en dirección a las costas andaluzas en aguas del mar de Alborán, el estrecho de Gibraltar y la ciudad autónoma de Ceuta. Según salvamento marítimo desde primera hora de la mañana mediaban avisos respecto a unas siete pateras navegando en aguas del mar de Alborán. Para ello fueron movilizados dos aviones de la agencia europea de la guardia de fronteras y costas para localizarlas. Tras los rescates estas personas fueron finalmente embarcadas en el remolcador de altura de salvamento marítimo María Zambrano para su traslado al puerto de Algeciras.